No sé que me has dado amor, que me he enamorado de ti Será por tus besos dulces que me hacen ser infeliz Jamás había pensado estar tan clavado en ti Nunca había pensado entregarme tanto así Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor Soy feliz, soy feliz por estar enamorado de ti Soy feliz, soy feliz porque me amas tanto como yo a ti Soy feliz, soy feliz contigo nada más amor Soy feliz, soy feliz contigo nada más y nadie más Contigo nada más mi amor Yo sé que me has dado amor, que me he enamorado de ti Será por tus besos dulces que me hacen ser infeliz Jamás había pensado estar tan clavado en ti Nunca había pensado entregarme tanto así Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor Pero soy feliz, soy feliz, soy feliz por estar enamorado de ti Soy feliz, soy feliz porque me amas tanto como yo a ti Soy feliz, soy feliz contigo nada más amor Soy feliz, soy feliz contigo nada más y nadie más Soy feliz, soy feliz contigo nada 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 más Y ahí quedó Soy feliz para los enamorados hombres con cariño Soy feliz contigo nada más